Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Quién es ese chico de la universidad que está atrás de nuestra linda amiga Fer? Ja, seguramente es el taradazo de Lucas, Fer. Fede taxista, no te distraigas. ¿Por qué no prendes la radio y te pones a escuchar música? ¡Que no se me ha la regalada gana! ¡Prende la trupe, prende la trupe, prende la trupe, prende la trupe! ¡No, no, no! ¡Cólmate! Bueno, entonces deja de estar escuchando conversaciones ajenas. Sí, shh. Ya, 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 ya. ¿El chico se llama? Franco Montero. ¡Ja, ja! Con ese nombre a veces es más tarado que el pollo gordo, ¿sí o no? Sí, lo conozco. Tiene cualquier cantidad de plata. Pero no sabía que él también estaba detrás de Fernanda. ¿Cómo que también? Ay, mi hijo, cállate y siga manejando, ¿sí? Mira, lo que yo sabía es que Álvaro Bustamante se enteró de que estaba sola y empezó a fanarla. ¿Quién es ese tipo? ¡Dime dónde vive! ¡Dime dónde vive! Álvaro Bustamante, ¿dices? Ay, es churrísimo y trabaja como modelo. ¡Qué suerte tiene nuestra amiga! Ay, y ni que te extrañe que le caigan pretendientes de todos lados, porque nuestra amiga es muy bonita y tiene su paleta. ¿Algo yo? Por supuesto, a todos mis amigos les encanta Fernanda, así que deben estarle yo viendo los mensajes en el Facebook. Ay, por supuesto. Es que es tan linda, ¿no es cierto? Precioso. Se salga de un churri. Súper chico. Qué suerte que vas a con ella. Mira, tú eres la mejor amiga de Fernanda. ¿No te ha contado quién le gusta? ¡Juel González! ¡Qué pesado eres! Mira la pista, nos vamos a chocar por tu culpa. Sí. Obviamente que Fer me ha dicho cuál de todos los pretendientes que tiene le mueve el piso. Ya, pero cuenta, ¿quién? ¿Quién cuenta? Se llama... ¡Ah, no más fuerte que no escucho! Ay, pero si ese chico es lo máximo. Haría una linda pareja con Fer. ¿Quién? ¿Quién? Cuenta, cuenta, ¿quién? Ya dije, no voy a repetir. Ah, tampoco me interesa. Además, yo sé que Fernanda sigue enamorada de mí. Ay, por favor. Ella no se rebajaría estar con un taxista pobretón como tú. Oye, 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 no seas faltosa. No seas faltosa que te voy a sacar botando por la ventana, vas a ver. Oye, no le abres hacia mi amiga. Y trátanos bien, porque nosotras te damos de comer. ¿Quién me vas a dar de comer tú a mí? A ver tu cuchara, a ver. ¿Saben qué? Mejor la voy a pagar de una vez. ¡Qué callada! Por favor, ¿eh? Sí, por favor, por favor. Pague una vez. Ya. ¿Quién es la plata? Quédate en silencio. A ver, a ver, a ver. Mira lo que hago con tu plata. Con cochino dinero, mira, mira. ¡Uy, se me cayó! Ah, está bien, está bien. Ya, saben una cosa. Ustedes a mí no me van a comprar. Así que se me largan en mi carro, también. Ya se me largan, se me largan. Oye, ya te pagamos. Llévanos a la molina. Que te lleve tu amiguito Álvaro, ¿qué? Entonces devuélvanos la plata. Se la llevo el viento. Te vamos a denunciar, India Copi. ¡Sabe lo que quieran, hoy trío de brujas! ¡Sabe, sape, sape nomás! Oye, yo quiero que vete, ya. Vete con tu mochinada. Ni siquiera abre estas puertas por ti. Malagradecido. ¡Ya, ya, ya! ¡Vete, apete! ¡No, apúrate! ¿Qué haces? ¡Apesa! ¿Vieron cómo se puso? Perdimos cien soles, pero valió la pena. Me encanta fregarle la existencia a Joel González. ¡No, apúrate! ¡No, apúrate!